Muy bien, pues ya estamos aquí en un podcast más, uno de los más sensibles para mí, de los más interesantes para mí, porque las personas que me conocen por radio después de tantos años saben que para mí el tema de los trastornos mentales es un tema fundamental para hablarlo, para platicarlo, para informarlo, para que cada vez más gente tenga conocimiento de los distintos trastornos mentales. Y hoy vamos a tocar uno en particular que, como ustedes saben, yo tengo personas cercanas con el trastorno bipolar y que, como se los he platicado en otras ocasiones, pues ha sido un tema muy, 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 muy sensible para mí, porque además tengo amistades también con otros tipos de trastorno, con trastorno border, con depresión atípica. Entonces son temas que me duelen muchísimo porque a lo largo de todos estos años me parece increíble que la gente no termine de entender a profundidad, sobre todo los que son cercanos a esas personas con ese tipo de trastornos, esas enfermedades mentales, que no es la persona que quiere tener ese trastorno, es la mente enferma que lo hace reaccionar de muy distintas formas y que lamentablemente por esta falta de información no hay esta empatía, no hay esta compasión, no hay esta cercanía que estas personas con estos trastornos mentales requieren. Entonces su vida se vuelve una vida muy dolorosa, una vida muy difícil, una vida completamente muy, muy compleja es la palabra y por supuesto para los que somos cercanos a las personas con esos trastornos mentales también se convierte a veces hasta en una pesadilla. No es fácil obviamente ser un cuidador de una persona con un trastorno mental, pero por eso hoy quise invitar a un experto para que nos explique hoy en particular del trastorno de bipolaridad, vamos a hacer el ABC completo, por qué surge, qué lo detona, si es hereditario, cómo se puede hacer un diagnóstico certero, porque eso es lo, yo creo que es de las cosas más importantes. En el caso de las personas que yo conozco, se tardaron entre un año y hasta cinco años en tener un diagnóstico real de que esa persona padecía trastorno bipolar y eso es de las cosas que más me importa transmitir porque les digo en esta ignorancia y no lo digo peyorativamente, pero es así de las personas en general, sobre todo en este país que no quieren o no se atreven a saber sobre esta enfermedad. Lo único que sucede es que la familia pues se separa o se aleja de estas personas y por eso para mí es tan importante hablar de este tema, así que de verdad no saben cuánto les voy a agradecer que este tema en particular, este podcast en particular, aunque yo siempre les digo que por favor pues compartan porque creo que todos los temas a mí me parecen todos interesantes, pero ustedes decidirán cuál ver y cuál no, pero este en particular creo que es un tema y es un podcast que se tiene que transmitir a más gente, que se tiene que compartir a más gente para que sepan exactamente qué es, cuáles son los síntomas del trastorno bipolar, cómo reacciona una persona bipolar, cómo tenemos que reaccionar los que somos cercanos a una persona con trastorno bipolar y la importancia obviamente de los medicamentos, de dormir bien, etc, etc, que ahorita lo vamos a tratar todo esto con nuestro doctor invitado que es psiquiatra, es el doctor Ricardo Nani Alvarado, es adictólogo y es director de Punto de Partida, que son unas clínicas que están al sur de la ciudad y que han ayudado a muchísima gente en el tema de adicciones y en el tema también de trastornos mentales. Yo te agradezco mucho que estés aquí, doctor. Gracias. Un placer, Sofía. Me encanta, pues, tener un espacio con gente tan sensible. Muchas gracias. Desafortunadamente a veces cuando hay foros donde se habla salud mental es tocar fibras muy emocionales y no necesariamente, pues, para bien. A veces hay cierto sesgo, dolor, frustración. Todo eso. Y bueno, pues, esto nos hace reflexionar como especie humana. Estos últimos 40 mil años del Homo Sapiens pareciera que no han sido suficiente para sensibilizarnos acerca de lo que es un trastorno mental. Totalmente. Me encanta que uses además esa palabra, sensibilizarnos. Son varias las razones. Una de ellas es el estigma en el cual no sé, pero devalúo, no sé, pero de mérito y no sé y rechazo. Y me alejo. Y entonces el alejarse es terrible porque si el sujeto, el sano juicio, que es el familiar, no comprende lo que ocurre en la psique de su hijo, hermana, esposo, etc. Bueno, es tremendo porque el paciente diría. Bueno, pues yo menos porque uno de los síntomas es la falta de conciencia de enfermedad y cómo se traduciría. Pues como algo ilógico, lo que me dicen es incongruente con mi autoanálisis. Me monitoreo a mí mismo y yo siento que estoy muy bien. Sí, es más, porque el doctor insiste en bajarme de la manía. Si yo me siento por fin salí de la depresión y ahora el malvado doctor me dice que me lo tengo que bajar el fármaco y que el familiar además se alíe con él. Pues bueno, lo toma como una agresión totalmente y entonces bueno, la ignorancia, el estigma y además la connotación peyorativa para un paciente que cursa y date cuenta de un dato escalofriante. A nivel mundial pasa un promedio de 14 años, 14, desde que inician los síntomas hasta que llega con el especialista. O sea que me fui yo súper de entre un año y cinco. Sí, no, tienes toda la razón. Genial. No, 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 no. Sí, ya te va increíble. Si entre un año y cinco te hacen un diagnóstico. Te da un mejor pronóstico. El trastorno, pero a ver, vamos desde el ABC. Sí. ¿Qué es exactamente el trastorno bipolar? Bien, pues es una alteración del estado del ánimo por dar una definición rápida y a bote pronto. Evidentemente esto se queda cortito porque no tan solo es el ánimo, sino mi comportamiento, mi pensamiento, síntomas físicos, algunos datos conductuales y que evidentemente todo es secundario a la alteración del estado del ánimo. Entonces, bueno, el estado del ánimo, ¿qué es? Pues es esta capacidad que tenemos cualquier mamífero de poder tener ciertas emociones, que hay varias. Las cuatro básicas, pues ya sabemos que es sentirnos alegre, sentirnos triste, miedo y además del miedo, pues puede estar enojado. Hay otras secundarias como pudiera ser repugnancia, asco, etcétera, pero nos centramos sobre dos principales que sería estar bien y de buenas o estar mal y de malas. En lo general, estamos hablando de la población en general. Entonces, ¿dónde está la línea divisoria para hablar que alguien tiene un trastorno? Para empezar, de 100 humanos, solamente en un 3%, es decir, de cada 100, solamente 3 presentará alguna alteración del estado del ánimo. Y entonces, particularmente, hablamos del trastorno bipolar en ese 3%. Si habláramos del estado del ánimo ampliado, pues nos iríamos primero por la depresión y ésta andamos casi de un 16 a 19%. O sea, 19 de cada 100. Así es, los que tienen trastornos depresivos. Ok. Ahora, de esos cuales, además de irse hacia abajo, también se van para arriba, se hacen más chiquitos. Y entonces, de cada 100, fueron nada más 3. Ok. Sí, repasamos. O sea, para cada 100, casi 20, hacia abajo. Sí. Y de cada 100, ¿cuántos les da arriba y abajo? Por llamarle coloquialmente, un 3%. Es que, a ver, perdón, voy a tener que estar te interrumpiendo porque es mi costumbre, pero no lo hago groseramente para que la gente lo tenga mucho más claro. O sea, en el trastorno, estás hablando que hay 19 de cada 100 con solamente depresión. Así es. Que eso no significa que tengan trastorno bipolar. Así es. De ese 100, sí, tres, tienen estos dos cambios, ¿no? Que van a la depresión profunda, a la desesperanza absoluta, al no me quiero levantar, que lo viven igual que un depresivo crónico o atípico, ¿no? Y el otro lado, en el caso del trastorno, es caer en esta, yo siempre le digo, exaltación de la felicidad, de la emoción, de yo todo lo puedo, de yo soy Superman y todo lo puedo lograr. Esa es la fase maníaca. Así es. Ahora, ¿por qué empecé por la depresión? Porque el que tú tengas depresión no quiere decir que ya solamente vas a tener depresión. Quizá en algún momento del curso de la enfermedad pudieras debutar con un cuadro bipolar. De ahí la relevancia de que la gente sepa que entran en el mismo rubro y se llaman trastornos del afecto. Y cuál es el punto, que si yo me siento deprimido y me meto a internet y veo que lo venden sin receta un antidepresivo, aguas, porque ese es un pésimo idea. Porque muchos de ellos quizá sin querer queriendo se convierten en bipolares. Por lo tanto, ese es uno de los grandes riesgos. La autoprescripción sin ir con un facultativo que me prescriba un antidepresivo es un factor de riesgo para que alguien con un trastorno en el estado del ánimo se pueda convertir en bipolar. Y hay otro peor, que sería el consumo de sustancias. Hay muchos sujetos que quedaron con cuadros maniatiformes, es decir, hacia arriba, secundario, intoxicarse con la sustancia que tú quieras. O sea, va desde cristal, cannabis, alcohol, incluso cocaína y todas estas pastillitas de la felicidad. Y además para bajar de peso y cosas así. Y por eso empecé con un gran paraguas que serían trastornos del afecto. Sin embargo, bueno, hoy vamos a hablar de bipolar, pero quise dar este para no autorrecetarnos y tenerle cuidado al consumo de sustancias. ¿Qué detona un trastorno bipolar? Ah, bueno, ya hablando es profeso, el trastorno bipolar, bueno, en teoría es un trastorno que no es hereditario. No, yo había escuchado. Solamente cierta predisposición genética. Ah, sí, claro. A que puedas cursarlo. Por si no, sería terrible. Si mi abuelo era bipolar, pues este. Sí, 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 yo entonces a fuerza de mi papá y yo no voy a tener predisposiciones. Esa es la llamamos que no hay un patrón autosómico dominante, es decir, que no es a fuerza. Y esto igual abro otro enorme paraguas, porque quien nos escucha y no conoce del tema capaz que hasta se me pega o qué ocurre con esto. Decir que solamente tiene la predisposición o vulnerabilidad genética para presentarlo. Si es que acostumbramos a decir que se hereda por un pequeño porcentaje de genético, pero la palabra realmente que se tiene que utilizar es hay una predisposición. O sea, que esto significa que en una misma familia pueden ser cinco hijos y en solamente uno tenga un porcentaje de esa predisposición para padecer un trastorno mental. Genial. Pregunta. Puede ser otro trastorno mental a raíz de que, no sé, el papá, el abuelo haya tenido trastorno bipolar y en vez de tener, heredar esa predisposición genética, tenga otra enfermedad, esquizofrenia, border, etcétera. Sí, no siempre tiene que ser. Y es maravilloso lo que preguntas, porque así ocurre. Probablemente el abuelo era esquizofrénico, en la siguiente generación no pasó nada y dice uno ya le hicimos. Sí, sí, sí. El que se sacó, lo digo con mucho respeto, el que sacó la rifa del tigre, pues bueno, diría uno, y bueno, ¿por qué a mí y por qué a él no? Desde ahí causa incomodidad en el paciente. Claro. Es como, ¿y por qué se salió tan exitoso y yo no? ¿Y por qué a mí me tocó todo esto? No se vale. Y muchas de las manifestaciones que vemos en el bipolar, a veces hay que entender el contexto. Eso. Perdón, porque sé que estoy rompiendo como el clásico esquema de escuelita, de qué lo causa, etcétera. No, sí, pero es que yo quisiera dar un panorama general. Sí. Ahora, ya hablando del trastorno bipolar, ¿qué fue lo que hizo que ese sujeto detonara? Detonara. Detonara. Pues probablemente uno ya en sus genes venía cierta carga. Sí. Al igual que en un hermano. Las experiencias de vida son fundamentales. Evidentemente hay algunos trastornos donde no influye tanto lo medioambiental, como podría ser la esquizofrenia y trastorno bipolar, versus la ansiedad o la depresión, donde sí influye muchísimo estas vivencias. Estrés postraumático, el consumo de sustancias, etcétera. Sin embargo, en aquel que sí tiene trastorno bipolar, hablaríamos de factores biopsicosociales. O sea, en ese orden, primero lo biológico, mis genes, mi predisposición, mis hábitos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Después, lo psicológico, cuáles fueron las experiencias con las que yo sorté. Hay algo que llamamos trauma complejo, que sería un conjunto de factores que influyen negativamente en la psique de alguien. Claro. Y después. Que puede ser, perdón que te interrumpa, puede ser una violación, puede ser una niña, niño maltratado. Abandonado, maltratado, que le hicieron bullying y que uno diría, pero no fue para tanto. Bueno, entraríamos en temas de la subjetividad, que tanto es tantito para alguien. Sí, claro. Lo importante es. Lo que le afectó a esa persona. Exacto, porque los médicos no somos jueces para decir, no, eso lo desestimamos, era muy simplón. Sino decir, si a este sujeto le afectó, diría uno, pongamos cuidado para que a la hora de hacer un tratamiento sea integral. Claro. Por si no, nada más me voy sobre el puro medicamento o sobre pura psicoterapia o intervenciones psicosociales, etcétera. El chiste es de manera holística. Entonces, es un sujeto que cursó con factores biopsicosociales. Entiéndase, carga genética, experiencias adversas de vida, más todo el contexto social, donde si en ese contexto se favorece el consumo de sustancias, donde no hay límites para decir, pues que empieza a consumir desde temprana edad y de la marihuana es maravillosa, etcétera, aguas porque son factores de riesgo. Para que esta carga genética, que no era tanta, se detone, o era similar a la de mis hermanos, pum, pareciera que le puse un amplificador y en ese sujeto. Y por eso es que vamos sobre un porcentaje menor y en ese 3 por ciento es quien ya tiene el trastorno vipular. Ok, ahorita me encantó lo que comentabas, porque muchas veces la gente dice, bueno, ya se detonó la enfermedad. Ahorita vamos con el diagnóstico como porque además hay hasta test, tú puedes encontrar test hasta en Internet. Digo yo, porque la verdad es que me apasiona el tema, como saben ustedes de la mente y hay test donde te no que con cuánta frecuencia en el último mes te pusiste de malas, con cuánta frecuencia te peleaste con tus seres queridos, con cuánta frecuencia no se te antojó levantarte a trabajar, con cuánta frecuencia dejaste de comer o comiste mucho, con cuánta frecuencia dormiste menos de cinco horas. Que bueno, ahorita vamos a ir con este diagnóstico que es importantísimo, pero dijiste algo que es fundamental. Después la gente cree que solamente una persona con trastorno bipolar o con cualquier trastorno mental, con meterse a la medicina ya va a estar bien. Y justo por lo que dijiste, vamos a poner un ejemplo de casos de bipolaridad que yo conozco, no violación a una muy corta edad, no que no se trató, que no se llevó a terapia, no solamente se hizo una lavativa y ginecólogo tal para que se acabó el tema, no se platica más en la familia. Pasan los años y de repente un suceso que tiene que ver con la sexualidad de la persona, con esta carga genética de trastorno bipolar, tiene una relación sexual que es un poco quizá violenta o que le recuerda el olor, el movimiento y de repente se detona el trastorno bipolar. Entonces me encantó que dijeras que obviamente hay que tener entonces el acompañamiento siempre psicológico de una terapia. No es solamente voy con un psiquiatra y me médico, sino yo tengo que saber cuál es el origen de esto y qué es lo que ha pasado a lo largo de toda mi vida para poder entonces poder transitar desde una parte más, más de entendimiento de qué fue lo que sucedió y por qué me siento así. Súper. Ahora, ¿a qué edad se presenta? Normalmente, ya hablamos de la depresión y que además entra en el gran paraguas de trastornos del afecto. ¿Cómo hacer la diferencia? Casi el trastorno bipolar empieza durante la adolescencia a finales de esta o a inicios de la adultez temprana. Entiéndase como de los 16 a los 20, 28, 29 años. Por ahí tenemos este margen como de 14, 15 años. La prevalencia en el trastorno depresivo mayor exclusivamente o entran después de los 30, como de los 30 a los 40 y tantos. O sea, el depresivo maníaco, pero más cargado del depresión. O sea, ya no estás en la bipolaridad. Bipolaridades que damos adolescentes o adultos tempranos, que serían del grupo de 16 a 28, 29 años. Ahí es el trastorno bipolar. ¿Cómo diferenciarlo de quién va a tener pura depresión? Porque empiezan una década después, por ahí de los 30 a los 45, 46, es cuando está la depresión exclusiva. Estoy hablando de dos trastornos diferentes. Ah, no, pero vámonos. Es que si no nos vamos a hacer. Ok. Pero es un diagnóstico diferencial. Ok. Los trastornos bipolares no empiezan como la depresión después de los treinta y tantos o cuarenta y tantos. De ahí es donde los médicos nos orientamos y dice uno, esto más bien huele a trastorno bipolar. Así es. Ok. Y entonces, hablando ya del bipolar, que sería adolescente tardío o adulto temprano. Ok. Ahí es donde empezó. Ya haya sido con síntomas hacia arriba, que llamamos maníacos, o con síntomas hacia abajo, que llamamos depresivo. Ok. Entonces, entiéndase que la pura depresión, que es otro trastorno, empezó 10 años después. Por lo tanto, si empezamos en alguien jovenazo, con esto de cambios de ánimo, piensa uno primero en trastorno bipolar. Ok. Evidentemente, hablamos de generalidades. Hay casos que pueden empezar en otras edades, pero la gran mayoría entra aquí. Sí. Uno de esas maniobras confusoras es el consumo de sustancias o de alcohol, en el cual puede ser que en otras edades. Pero son casos fuera de la norma, casi todos entrarían aquí. Claro. Ahora, este jovenazo que empieza con alteraciones del estado del ánimo, habrá que observar qué es lo que predomina, que se vaya hacia arriba o que se vaya hacia abajo. Por eso le hablan del 1 y 2, ¿no? Exactamente. Trastorno bipolar 1 y trastorno, para que lo expliquemos. Entonces, hay un colega que se apellida Kiskal, que es un experto en esto, un psiquiatra turco, que para los médicos, bueno, habla hasta de nueve tipos de bipolares, que hoy no vamos a hablar. Con que nos centremos en el 1 y en el 2 es suficiente. Ajá. Sino en algo intermedio que llamamos hipomanía. Exacto. Le llamamos tipo 2. Exacto. Y entonces, sobre esa población, que recapitulando sería, alguien que probablemente tenga un trastorno mental en la familia. Sí. La otra que sería alguien relativamente joven. Sí. Y que empezó con alteraciones del estado del ánimo, agua pasa por mi casa y pensemos en trastorno bipolar. Ok. Ahora, el tener un trastorno mental no es exclusivo de que solamente va a presentar este. Puede haber comorbilidad, que sería, al igual que el hipertenso, tiene hipercolesterolemia y obesidad. Sí. Sí. Y triglicéridos y etcétera. Y que, curiosamente, la tendencia mundial en la psiquiatría ahora es ya no hacer diagnósticos que llamamos categóricos. Como lo haríamos de que. Claro, sí. De que vas al doctor con el cardiólogo y te sacas en una. Porque sería, como es agua o teléfono. Sí, sí. O sea, un teléfono. A los médicos nos han enseñado a hacer este tipo de diagnóstico porque es crucial. Es apendicitis, sí o no, por si no se va a morir. Claro, claro. Era COVID, sí o no. Claro. Bueno, en salud mental empezamos la tendencia a hacer diagnósticos dimensionales. Cosas que se parecen, pero que en algún momento se hacen la diferencia. El trastorno límite de la personalidad se parece muchísimo al trastorno bipolar. Podemos hacer la diferencia para que la gente lo entienda. ¿En qué se parecen? Ambos tienen alteraciones del estado del ánimo. ¿A qué me refiero con el trastorno límite? Es un trastorno de la personalidad. Es decir, un sujeto es así, pero pues causa malestar, disfunción y desadaptación en su vida. Ya lo corrieron del trabajo porque explota y entonces manda al diablo a los empleados y lo despidieron. Pues tiende a tener cambios repentinos del estado del ánimo. Quizá la pareja dijo, como que ya no me late mucho, tiene alteraciones de la imagen corporal y todo el día está haciendo ejercicio, etc. Son manifestaciones. O el polopuesto, ¿no? Así es. Y entonces nada más hablaría muy rápido del trastorno bipolar. Es gente con baja tolerancia a la frustración, con pobre control de impulsos, con alteraciones de la imagen corporal, con muestras frecuentes de enfado o de mal carácter, que además tiene cambios repentinos del estado del ánimo y múltiples muestras de bajo control de impulsos que se traduciría como atracones de comida, consumir drogas o alcohol así. Y en exceso muchísimo, compra sexo con quien caiga, etc., etc. Ese es el trastorno bipolar no más para acá. Ahora, vamos a ver que hay pacientes que no son exclusivos, solamente bipolares, sino hay mezclas de varios trastornos. Quizá el más fácil sería, por ejemplo, ansiedad. Y hablaríamos del trastorno bipolar más ansiedad. Que sería igualito que cualquier bipolar, pero con síntomas, que se come las uñas, su pensamiento es... Que fuma muchísimo. Exacto. Eso como que está muy fácil de diferenciar y son dos trastornos. Sí. Después hay otros que se parecen, pero son diferentes. No quiero hacer confusión. Sí, no, yo por eso te voy a tener que estar parando porque, sí. Dar la impresión que para hacer un diagnóstico de bipolar, por favor, que sea un médico psiquiatra. Ah, totalmente, sí. Porque si no es explotaste y de pronto andabas muy contento y te acostaste con X, es bipolar. El diagnóstico no se hace así. Es que es súper confuso. O sea, yo, 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 perdón que te interrumpa, Doc, pero yo que he convivido con gente con trastornos mentales muy cercanamente, ¿verdad? Sí les digo que es muy notorio, muy notorio. No, no es por eso quería invitar al doctor y por eso yo quería también una vez más hacer mis comentarios al calce, ¿no? Porque la gente siempre piensa, y te comentaba antes de entrar en la entrevista, que es como, nada más me pongo de malas así, nada más. Ay, no, y grito tantito. No, no, no. Uno se da cuenta cuando una persona de repente está muy tranquila y de repente exalta nivel 10 de enojo, de molestia, de mentada, de madre. Tú sientes, sobre todo cuando tú conoces a tu gente, cuando tú conoces a tus amigas, a tus amigos, a tus papás, a tus hermanos. Tú sabes cuando hay algo que está raro, pero además es recurrente, ¿no? Que de repente muy de mal humor y es que no me gusta cómo me hablas y tú me hiciste y tal, tal. Y dices, pero ¿por qué estás tan enojado? Pues porque estoy enojado y me vale madres. Y de repente al día siguiente, ay, perdóname, amiga, discúlpame, no te quería hablar así. Y de repente a los tres días otra vez, entonces ahí aguas, porque no es un cambio de humor como mucha gente cree que hasta le decía yo al doctor que lo usan hasta de juego. Ay, ya estás bipolar. No, no, si no es un juego, es una cosa terrible para, les digo, para quien lo vive y son exaltaciones. Y también, si me permite, doctor, alucinaciones. O sea, yo los casos que conozco empezaron por alucinaciones. Es que yo no soy de este planeta, a mí vinieron los ovnis y me quisieron llevar y yo soy la Virgen María. Y así cuatro horas de escuchar así a mi amiga y decir, ¿te metiste algo? No. Y me decían, claro que no, ¿no? Digo, no, sí te metiste algo. Claro, no. O sea, esto que estás diciendo, eso fue hace muchísimos años, cuando además todavía no había mucho conocimiento. Entonces, esa es otra parte también, ¿no, Doc? O sea, cuando vienen con estas alucinaciones, ¿no? Con estas cosas que no corresponden a la realidad y tienen estas, estas ideas así como en extremo efusivas, ¿no? De que yo voy a hacer esto y yo me voy a, voy a hacer un hotel y voy a hacer esta otra cosa. Y ahí te das cuenta que esa persona no es la persona que tú conoces, ¿no? Y ahí es como el punto, este, ¿no? Donde tienes que poner atención y ya ir a un psiquiatra. Entonces, ahora vamos a hablar. Perdón, yo contaba los ejemplos que tengo porque creo que son importantes. Porque lo describes perfecto. Entonces, bueno, bipolar, ¿por qué? Porque hay dos polos. Si esta fuera la línea, entre comillas, de la normalidad, que le llamamos, seutimia, estar bien y de buenas, todos podríamos subir y bajar un poquito. Porque tenemos nueva novia, porque... Por factores estresados. Así es, o reprobé un examen, no entré a la universidad, etcétera. Pero sube uno un poquito y va. Ya irse a los extremos, a eso le llamamos trastorno bipolar. Entonces, ¿qué tal si empezamos por describir primero la fase depresiva? Ok. No es tan solo que un sujeto esté mal del estado del ánimo, es decir, ando depre. Eso sería como muy simplón. Porque el sujeto puede cambiar su pensamiento, su conducta, presenta además síntomas físicos, otros a nivel mentales, etcétera. Y quisiera recalcar que antes de pasar de un polo al otro, mínimo tiene que estar dos semanas deprimido antes de virar hacia la manía. Y antes de bajar de la manía hacia la depresión, mínimo dos semanas estuvo allá arriba. Ok. Si fuéramos más técnicos, diríamos que, bueno, mínimo sería una semana. Pero como sea, son muchos días. Ok. O sea, los episodios depresivos y los maníacos duran dos semanas en general. Duran dos semanas en general. Ok. Más. Así es. Si no estás medicado. Evidentemente pueden durar meses o años. Puede haber un sujeto que tenga ocho años deprimido y de pronto se maniatizó ahí un mes y medio y de nuevo hacia abajo otros años. ¿Qué detona? Porque sé que es cíclica la enfermedad también. Así es muy interesante. Sí. Puede haber desde factores simples como no dormir bien, que es siempre un factor de alerta. Totalmente. Siempre decir, ah, pues no dormiste, tal, 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 a ver, vamos a hacer un reajuste. Lleva dos días sin dormir y está muy acá, muy exaltadito, como si se hubiera echado cuatro jarras de café. El otro sería, pues, tomar café, refrescos, alcohol, y ya no se diga marihuana y de ahí para arriba, pues es un factor que detona. La otra sería, pues, aquellos cambios extraordinarios en la vida de alguien. Me peleé con el, la pareja, con el señor, el vecino, corté mi relación de pareja, me despidieron del trabajo, me embaracé, pues tengo otro cambio de nuevo trabajo. A veces puede ser tanto, no necesariamente son cuestiones negativas, sino a veces también como de mucha alegría, que pueden decir, como dicen, el niño era ruizueño y le hicieron cosquillas. Ya de por sí le pasó algo bueno y sacó la lotería, pum, en una de esas se nos va para arriba. Y hablan muchísimo. Ah, sí. Y gastan muchísimo. Ah, sí, ese es el tema. Entonces, depresión. ¿Qué es lo que siente un sujeto que está, que es bipolar en la fase depresiva? Pues en su pensamiento es que es una basura, que no puede nada. Él es el culpable de que le vaya mal. En el ánimo, ¿cómo se siente? Pues triste y lo que llamamos anedónico, que sería, perdió la capacidad de disfrutar lo que él antes le latía. Esperanza. Cocinar, etcétera, etcétera. En grados superlativos, pues hasta se quiere suicidar. Ahora, ¿cómo se manifiesta a nivel conductual? Pues está encerrado en su cuarto, no platica, a veces ni le da hambre. Y, pues ahora veamos qué más ocurre en el comportamiento de este sujeto que está deprimido. Pues simple y sencillamente se encierra. ¿Qué cambios hay a nivel físico? Pues algunos bajan de pesos, otros aumentan, otros tienen alteraciones de sueño, se sienten todo el día fatigados, con dolores musculares, de cabeza, etcétera, etcétera. Eso es lo que presenta un sujeto en la fase depresiva. Sí. Mínimo, reitero, dos semanas ahí, pueden ser meses o pueden ser años. Sí. Ahora, ¿qué ocurre con un sujeto arriba en la manía? Bueno, ahí hablaríamos. ¿Qué ocurre? ¿Su pensamiento? Bueno, pues tiene ideas que llamamos megalomaníacas. Yo soy el rey del mundo. Oye, tú me gustas, etcétera, etcétera. Y una serie de cuestiones que dices. Si todo es exaltado. Exacto. Todas las cuestiones. Yo ahorita voy a comprar este departamento, me gustó. Es más, todo el edificio. ¿Quién es el dueño? A ver, tú, Juanito, venme consiguiendo los datos. Yo ahorita voy a poner una cadena porque además quiero poner ahí enfrente varias gasinerías y además voy a expropiar aquí. Y una serie de cosas. ¿Qué le pasa? Entonces él se ve así. Pero además lo hablan. Perdón que te interesa. Normal, como yo lo estoy hablando, como tú lo estás hablando. O sea, no crean que cambia su persona. No, no, no. Yo estoy hablando así. Hagan de cuenta que yo tengo el trastorno ahorita en la fase maníaca y les digo la verdad es que nos vamos a ir a todo el mundo. No, no. Entonces vamos a tener aquí Obama al día de mañana. No soy yo, pero con una realidad fuera de contexto. Exacto, porque así lo viven. Claro, su mente lo viven. Para él es yo puedo todo. Es más, si yo ahorita me aviento por la ventana no me va a pasar nada porque mi organismo es ultra resistente y bueno, no pasa nada. Entonces estas ideas un tanto megalomaníacas, de alta valía, etcétera, pues así lo piensa. Por otro lado, cómo está a nivel conductual, pues se mueven, están un tanto como acelerados. A nivel de pensamiento está todo rápido, le llamamos taquipsiquia y taquilalia, que sería, pienso muchas cosas. Muy creativos, ¿no? Oye, pero vamos a ser otra empresa y oye, ¿tú por qué no has abierto otro programa? Te vamos a abrir, te voy a presentar ahorita, no sé qué cadena de Dubai, etcétera, etcétera. Y además hablan como pericos, lo digo con mucho respeto. No, 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 es cierto, no paran, es como energizer. Y además el tono de voz exaltado. Emocionado. Y vamos a hacer, ¿y qué chico programa es? Y ya me voy, etcétera. Y bueno, la gente, pues, y lo peor es que lo pueden hacer de un momento a otro. Pues la gente así, ¿qué ocurrió? Perdón, un amigo decía que era como si ese que se había metido cocaína, decía que era como todo el tiempo estar con cocaína adentro. Así tenía ese sentimiento así de, no, que no podía parar. Esa es la palabra, eufóricos, se ponen eufóricos. Además están hipersexuales. Y es como, oye, sufita, se me ha escapado, apagan las cámaras, etcétera. Y ya uno así, va a estar desjuiciado y se empieza a quitar la ropa, etcétera. Y bueno, pues, así lo que sea. Y se quita la ropa además donde sea. Así es, sí, exhibicionistas y bueno. Bueno, después a nivel físico, ¿qué es lo que siente? Pues una plenitud enorme de decir, me siento maravilloso, yo de aquí soy, pertenezco. Quieren seguir ahí. Así es, entonces con taquicardia y súper elevados. Evidentemente a los pacientes les encanta estar así. Sí. Y añoran cuando están deprimidos, volver a estar por allá. Recién. Además, no duermen y no porque tengan insomnio, sino más bien porque con 15 minutos cargaron pila y tres días seguidos y hablando como perico y haciendo planes. El problema es que todo lo deja a medias. Sí. Por ejemplo, había una paciente que me decía, doctor, cuando yo estoy maníaca, pues me compro flores porque a mí me encantan y yo quiero que lo sepa. El problema es que ya mis vecinos saben cuando yo ya estoy mal. Y le decía, pues, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Es que compro trailers y bueno, como ya no caben en mi casa, que es la suya. Sí, sí, sí. Pues empiezo a poner afuera y bueno, todo el, pues casi toda la cuadra. Sí. Y ya mis vecinos dicen, ah, doña Juanita ya empezó de nuevo, etcétera, etcétera. Evidentemente consecuencias. Claro. Quien está maníaco diría, pues está muy chiquito aquí, yo te voy a regalar ahorita un nuevo set que yo tengo. Sí. Y te lo dice en serio. Sí, sí, sí. Y si te gustó mi coche, te lo regalo. Ah, sí, regalan con todos. Todos así como espléndidos. Sí. Y bueno, pues se hace una bomba de tiempo porque los familiares ya están siendo, híjole, y ahorita déjeme. Y es más, yo quiero beber ahorita. Vamos a festejar. Entonces, si además le das o consumes sustancias, bueno, pues peor tantito. Quiero decirte que otra de las comorbilidades frecuentes del bipolar es el consumo de alcohol o drogas, en el cual aprendieron cuando estoy deprimido, pues me meto cocaína y cuando estoy maníaco, un poquito de alcohol y ellos mismos se van autorregulando. Fíjate que yo, de todos los casos que conozco, ninguno se me meto. Ah, bueno. Pues fuman muchísimo porque generalmente los que yo conozco con trastorno bipolar también sufren de ansiedad. Que no parece que a veces, por lo que yo he visto, va junto con pegado. Entonces no pueden dejar, tienen que tener algo en la mano justo por esta, no, esta ansiedad que no pueden parar, no? Entonces fuman. Eso sí. Así es. Muchísimo. Ahora quisiera hablar de las complicaciones en dos sentidos. Sí. Uno, a nivel social o psicológico, psicológico, qué pena de lo que yo hice ayer. Claro, después se arrepientan. Como yo le estaba coqueteando a mi nieta o a la sobrina que tiene 14 años, es imposible que yo haya hecho, qué pena, qué vergüenza me da, etcétera. O bien, patrón, vaya a pagar la cuenta de allá donde invitó a todos. Y bueno, pues ahorita son tres millones de pesos y lo tiene usted que pagar y ahí están tocando el timbre, etcétera. Además, pues si hay conductas promiscuas, pues al otro día cómo ver. Exacto. Así que son múltiples los problemas con los que cursará esta persona. Ahora, yéndome a las consecuencias neuropsiquiátricas, quizá el precio es más alto porque empieza a haber un deterioro en las funciones cognitivas, particularmente proceso atencional, en control de impulsos, toma de decisiones, pobre asertividad. Y esto implica desafortunadamente un deterioro cognitivo más o menos de unos 7 a 15 años en comparación de alguien de su misma edad que no tiene ese trastorno. Y entonces vemos a alguien. En las dos fases, o sea, no importando qué tipo de bipolaridad tenga. Hay mayor deterioro cuando les da hacia arriba. Así es, la de la manía. Y entonces lo que veríamos es sujetos de cincuenta y tantos o 60 años que cognitivamente parecen como de 70. Y cómo se notaría, desmemoriados, ya no recuerdan las cosas, se desorientan las capacidades visoespaciales, sus coches todos raspados, ellos mismos con golpes porque se cayeron. Hay capacidades de orientación y eso van a la baja. Perdón, voy a hacer pregunta. Sí. ¿Esto corresponde únicamente a la enfermedad o a la cantidad de medicamentos que toman? Que también quería saber que ese es otro temazo, el de los medicamentos para el trastorno bipolar, porque también para uno pensaría. Ah, pues ya le atinó. Esta se la va a tomar siempre estas cuatro pastillitas. Y no, además de que hay que irlas cambiando, no dependiendo cómo te vayas poniendo, porque a veces pues estás en un nivel. A veces las personas, por ejemplo, que sufren de manía no pueden tomar antidepresivos porque entonces se van, se escalan a. Así es, se miran, se miran a la ultra mega manía, por decirlo de alguna manera que no está bien dicho, por supuesto, no? No, pero yo te quería preguntar de los efectos secundarios y de otra cosa también, que estas personas que yo conozco ya tienen muchos años con la enfermedad. O sea, quiere decir que llevan 25, 30 y más años tomando antes que no existo. No estaba muy clara la enfermedad. Te gustan 25 medicamentos para todo, para la ansiedad, pero entonces para que no suba la manía, pero tampoco la depresión. Entonces era un cóctel de medicamentos que yo siempre he dicho triste y lamentablemente seguramente tienen mermado el cerebro, no? Así es. O sea, no solamente por la enfermedad biológica, química, sino también por la enfermedad. O sea, que diga por los por los medicamentos, la cantidad de medicamentos. Muy cierto. Si me lo permites, voy a hacer un comentario antes, porque si no se me va a olvidar. Sí, sí, sí. Una de las peores consecuencias neuropsiquiátricas se llama suicidio. Sí, sí, no sé. Hay unos sujetos que presentan síntomas mixtos que se van arriba y abajo o están deprimidos, pero sienten la energía como si estuvieran maníacos o están maníacos, pero un tanto tristes. Y entonces a esto les llamamos síntomas mixtos. Ese es un factor de riesgo para que la gente se pueda suicidar. Lo que estoy diciendo no es son general, no son más que generalidades. Es decir, qué bueno que te acotas, porque anda como en un 3 a 10 por ciento mayor predisposición a que este sujeto lo pueda hacer. ¿En etapa de la manía o en etapa de la depresión? En cualquiera de las dos. Ya sea maníaco porque sentía el rey del mundo. Me aviento del... Así es, o se trepó en una moto y se fue rebasando por la derecha, etcétera. O es torero y bombero y hace cosas que irían. O en la depresión, porque ya empezó a aportar y se tomó tabletas de más, etcétera. Quería hacer este comentario con grandísimo riesgo de suicidio. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Y en qué edad? Generalmente, perdón, perdón. Es que te tengo que interrumpir. No, pero es porque yo tengo 400 millones de... Y es fascinante. Y mira que a mí, como ya sabes, me gusta, me apasiona el tema y pues tengo un poco de conocimiento. Pero sí, de repente tengo estas dudas que cada vez que me encuentro con un psiquiatra le hago las mismas. Porque además, bueno, a mí me tocó un día, perdón, lo tengo que decir, un psiquiatra, cuando yo estaba en radio, que me dijo que el trastorno bipolar se sana. Y yo al aire le dije, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Eso es de las cosas que más me duelen, que no hay personas especialistas en el tema de trastorno bipolar. Porque como bien acabas de decir, claro que se puede confundir con otros trastornos, ¿no? De repente pueden aparecer estos brotes psicóticos, que ahorita vamos también con eso. Y yo cuando me dijo se sana, le dije, no, perdona, al aire le dije, perdóname que te lo diga. Yo no soy la experta, no soy psiquiatra, pero no se sana porque yo he leído libros y artículos. Y no hay manera de que se sane el trastorno, hay manera de que se controle. Y no siempre ni siquiera con medicamentos se puede controlar. Porque además yo siento que cada paciente, eso es algo que yo defiendo mucho cuando hablo del trastorno bipolar. Cada paciente es distinto, cada uno tiene una historia distinta. Todos estos factores ambientales, sociales, culturales hacen que esa persona, aunque tenga bipolaridad tipo 1, 5, vamos a poner que 5 tienen tipo 1, los 5 han tenido una historia de vida distinta. Entonces, las situaciones en las que se van desencadenando estas reacciones de trastorno bipolar, estas manías o estos brotes psicóticos, tienen un origen y una historia distinta. Entonces, cuando dicen es que todos los que tienen trastorno bipolar son iguales, yo les digo no, por supuesto que no. Cada caso se tiene que tratar. Ahora sí que personalmente no puedes tratar a toda la gente con trastorno bipolar igual. Sea tipo 1 o tipo 2, ¿no? Así es. Bueno, ahora regresando al tema de los medicamentos. Benditos fármacos que existen. Benditos. Estamos hablando de que nuestra generación ya le tocó, pero quizá nuestros padres no. No. Por lo tanto, 40 mil años de lomo sapiens, que estamos hablando de 30 o 40 años que existen, pues somos bendecidos. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos estabilizadores del estado del ánimo. Así se llama. Uno de ellos, el principal y más conocido es el carbonato de litio. Coloquialmente el litio. Sí. Y bueno, este ha sido una maravilla. Hay que tener cuidado. Tienen que ser bajo prescripción médica. Explícalo. Porque se puede intoxicar. El litio es un fármaco que surge a partir de un mineral en el cual, pues, a diferencia de las pilas que hemos escuchado, bueno, tiene el mismo componente, obviamente se modifica. Y lo importante es que está en la naturaleza. Ahora, ¿por qué es el que le damos el litio a alguien? Porque normalmente en nuestro cuerpo tenemos ciertas cantidades de múltiples electrolitos. Uno de ellos es el litio. Y estas sustancias normalmente nos permiten regular el estado del ánimo. Por lo tanto, si estoy desregulado, pues me lo dan de manera externa, se regula. Exacto. Y santo remedio. Este es un fármaco de prescripción médica y de control por un facultativo. No hay de otra. Tenemos otros más que pertenecen a otra familia y que además tienen más o menos la misma función. Reguladores del estado del ánimo. Por sus nombres técnicos, quienes nos escuchen, no quiero caer en lo técnico. Pues carbacepina, carbamazepina, valproato de magnesio, valproato semisódico, la motrigina, topiramato, etcétera, etcétera. Todos con receta médica. Estos últimos no la requieren. Sin embargo, es de uso delicado. Sí, totalmente. Ahora, el uso de antidepresivos sí se puede, pero solamente en casos extraordinarios. En la gran mayoría de los pacientes preferimos solamente un estabilizador del estado del ánimo. Evidentemente, si es tipo 2 y es rarísimo en 40 años, solamente un cuadro hubo hipomaníaco y chiquito, pero si lleva años abajo, bueno, sería pues mala praxis no darle un antidepresivo. Si lo requiere, démoslo bajo seguimiento médico. Se psicoeduca la familia, es decir, mire señora, si ve que su esposo empieza como a elevarse por aquí, me avisa de inmediato, se lo suspende, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay contraindicaciones absolutas, pero sí que el paciente no sea el que se lo esté tomando. Claro, claro. O los familiares que a veces. Sí, que dicen, ay, te voy a meter la pastita porque la tía chonita, fíjate que le pasó lo mismo. Y eso es algo curioso porque en psiquiatría cualquiera es experto. Si yo fuera oncólogo, sería rarísimo que dijeran, ya le suspendí la quimioterapia porque estaba quedando pelón. Bueno, eso suena hasta risorio y pueril. En psiquiatría sí ocurre. Sí, claro. Oye, ¿y tu tratamiento? Ah, es que me dijo la prima de la vecina, ella conoce a alguien, bla, 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 bla. Y entonces lo suspendí. Oye, perdón. Y me imagino que en este país, digo, con todo respeto lo digo de verdad. No dudo que. Y también lo digo con profundo respeto lo de la ignorancia, no? Pero cuando una persona escala este nivel de manía, habrá gente de verdad en pueblos, porque de verdad yo siempre lo lamento muchísimo, no? Gente que no tiene acceso a esta información, gente que no, no tienen ni psiquiatras en muchas ciudades. Es increíble, tienen cinco psiquiatras en una ciudad con no sé, vamos a ver en un estado, en un estado, en un municipio. No, no, no saben de verdad ni lo que es un psiquiatra. Y lo digo de verdad, se los digo con profundo respeto porque me parte el corazón. Entonces la gente no sabe a dónde ir. Entonces dicen no, seguramente trae el demonio dentro. Vamos a hacerle una limpia. Verídico, eh? Conozco historias, no? Así es. Que igual no es un trastorno bipolar, puede ser una esquizofrenia, puede ser cualquier otra cosa, un borde, un este, la personalidad de personalidades múltiples. Y de verdad la gente cree que corresponde a una cosa que tiene que ver con algo de demonio. Así es. Sí, creíme. Y estamos siglo 21. Sí, increíble. Y entonces si te das cuenta, es un tema que se puede abordar. No, tú tienes que venir otra vez. No, porque es que apenas vamos en la primera parte. Claro, es la primera parte. Ahora, quisiera reenfatizar nuevamente en el riesgo de suicidio. Sí. Es una tristísima realidad. Sí. Porque si sabiendo del tema ocurre, pues ya no se diga el que de pronto se suicidó y dirían que tenía. Quién sabe. Sí. Pero pues era como de casco ligeros, se acostaba con cualquiera. Pues agua pasa por mi casa bipolar. Claro. Y bueno, el tema de los medicamentos va acompañado de intervenciones psicosociales en las cuales entiéndase psicoterapia para acompañar un sujeto en las diversas etapas de vida. Sería una visión muy reduccionista que como ya no patea y se siente Superman, ya está estable. No, no, no. Más bien hay que acompañarlo y de por vida de qué es lo que necesita, cuáles son las necesidades y que además, bueno, entiendan a su familiar enfermo. ¿Qué es lo más difícil? Llega a darse cuenta de que por qué le tocó la mala fortuna tanto genética como medioambiental. Claro. Es un gol. Hay una frustración que viene cargando. Y una negación. Así es. Ahora, quisiera hablar del otro lado de la moneda. Si hacemos diagnósticos tempranos y oportunos, en el cual tips serían población joven que empieza con alteraciones del estado del ánimo, pensemos más en bipolar que en pura depresión o bien otros trastornos. Si además del diagnóstico oportuno y temprano hago una rehabilitación desde el punto de vista cognitivo, bueno, es gente que puede tener una expectativa de vida como cualquier otra. Y hay gente que ha muerto de la misma edad que cualquier resto de la población y siendo funcional mayoritariamente, teniendo ciertos momentos de irregulación, pero que si está siempre acompañado por la familia por un tratamiento farmacológico y además psicoterapéutico, puede tener calidad de vida. Porque si no, quien oye así pedacitos de la plática diría, no, ya estoy frito. Ya no puedo hacer nada. Yo conozco gente muy funcional que trabaja, que tiene familia, que tiene hijos y gente que decidió casarse, pero no tener hijos justo porque no quería. Pues ahora sí que he de dar esta predisposición a un posible trastorno mental y que dijo yo prefiero no tener hijos. Gente que no se ha podido casar, no, porque es muy difícil entender esta enfermedad. Pero lo que yo quiero recalcar muchísimo es que es una enfermedad sumamente de verdad compleja y lo más difícil, porque casi todos los casos que conozco entraron en negación. Yo no tengo ese enfermedad, yo no me voy, no me tengo que tomar los medicamentos, inclusive quedando en la etapa depresiva, una etapa maníaca. Después de que supieron que habían, porque ellos se acuerdan de lo que hacen, han dicho no me voy a tomar la medicina, yo no estoy enfermo. Es una negación que puede durar mucho tiempo y una vez que deciden tomar la medicación, que estoy hablando de casos distintos que conozco. Puede suceder que 15 años después digan ya estoy bien con todo y que ya han hecho de todo. Ya han terminado con chambas, terminado con parejas, se han peleado con sus hijos, han golpeado a personas, etc, etc, etc. Se han embarazado, han abortado y después de un tiempo dicen yo estoy bien. O sea, todo eso puede pasar. Así es, ahora quisiera platicarles cuál sería el tratamiento ideal en el cual pues un sujeto aceptara su enfermedad y que esto se tradujera en apego al tratamiento. No, y la familia que es lo más importante. Así es, y que la familia se psicoeduque y etc. En grupo punto de partida, que son un conjunto de siete clínicas, pues llevamos a cabo tratamientos integrales. Desde el punto de vista médico, tenemos tres grandes pilares de atención. Uno de ellos es la atención médica psiquiátrica como columna vertebral. Otro sería la psicoterapia y otro más las familias. Y entonces, en cuanto a lo médico, lo ideal sería hacer un estudio de farmacogenómica, que lo tenemos en punto de partida, en el cual nos permite ya no estar en ensayo-error, sabiendo qué fármaco le vamos a prescribir, si no es profeso, para su capacidad genética de metabolizar los medicamentos. Y entonces se hace la prescripción, es profeso. Especializada, perdón, interrumpo. Cuando haces ese diagnóstico, aparte de lo, a ver, es que vamos a tener que hacer muchos programas sobre la bipolaridad del estorno bipolar, porque es complicado. Tú te sientas con el paciente, bueno, tú en este caso te sientas con el paciente, porque evidentemente cuando el paciente se pone mal, ya sea en la etapa depresiva, que en cualquiera de las dos etapas puede uno ingresar al paciente. Uno no ingresa a un paciente cuando está bien, no está regulado con sus buenos medicamentos, pero cuando cae en esta etapa, vamos a poner de la hipomanía, que no has explicado lo que es la hipomanía. Ajá, que sería como un grado abajo de la manía, en lugar de estar arriba, mamá está metida arribita. Y entonces como que no disfunciona tanto y al paciente le encanta, que dice soy más productivo, ya no duermo tanto, no se me va el avión, ando muy bien del estado del ánimo, soy muy chistorete, ocurrente, etc. Ok, cuando esta persona está en cualquiera de estas dos etapas que la familia dice, sabes que ya pasó todo esto, ya rompió cosas, ya me gritó, ya me mentó la madre, tal, tal, tal. La gente lo lleva a la clínica, decide llevarlo a tu clínica y tú le haces el diagnóstico en cualquiera de esas dos etapas. Sí, así es. El diagnóstico significa haces solamente un cuestionario. Es lo que llamamos técnicamente anamnesis, que es un término que incluye todas las fuentes de información posible. ¿Cómo es este? Ya sea familiares, paciente, lo que yo observo, siento como médico, algunos cuestionarios que hacemos y todos los estudios de laboratorio, gabinete que se realizan. Estudios de laboratorio y haces estudios neurológicos. Entonces, lo que hacemos es estudios de farmacogenómica, electroencefalografía, imaginología cerebral y, además de esto, pues todos los laboratoriales de biometría, química, etc., etc. Después hacemos técnicas novedosas de tratamiento, como sería estimulación magnética transcranial. Hay algunos protocolos es profesos para trastorno bipolar en el cual les puede regular estos estados de ánimo. ¿Le puedes explicar en palabras mucho más? Bueno, normalmente te ponen unos electrodos en algunos aparatos que pone un electrodo que es como un celular gigante y manda corrientes eléctricas que no dan toques. En este caso son magnéticas y que estimulan por arriba de la cabeza en el cuero cabelludo estos campos magnéticos que atraviesan el hueso y llegan al cerebro y que irradian y empiezan a conectar diversos neuronas y que esto puede ser terapéutico. A través de un aparato que despide corrientes magnéticas, estimulo áreas del cerebro, particularmente lo hacemos en el lóbulo prefrontal, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo de qué protocolo aplico. Esto estimula desde afuera, va en dirección hacia adentro y hacia donde yo estoy dirigiendo los pulsos magnéticos. Eso hace que activen diversas áreas cerebrales y que se traduzca como mayor conectividad entre las neuronas y que clínicamente pues mejore el paciente. Eso es parte de lo que está haciendo. No quiere decir que para la enfermedad? No, o que no hay manera? Lo empleamos con varias de una sería regular el desbalance bioquímico y eléctrico del cerebro. El otro sería como maniobra rehabilitatoria de este deterioro cognitivo que habíamos dicho. Otra de las cosas que hacemos es el empleo de ketamina subdérmica, pues ketamina intranasal. Cuando llegan en un cuadro depresivo con ya dependiendo de una ideación suicida terrible, con varios intentos y que no se les quita, no se les quita. Empleamos estos fármacos que tamina o es que tamina y además hacemos a todos nuestros pacientes que te saca de la depresión. Exacto. Y la otro es que dimensionamos qué tan dañado está el cerebro y esto es a nivel funcional con estudios de neuropsicología, que no tan solo es hacer el diagnóstico, sino saber qué áreas se pueden rehabilitar. Por otro lado, se rehabilitan como con medicamento o con? Son con técnicas que se llaman estimulación cognitiva. A ver, lo puedes explicar. Un ejemplo muy sencillo es esto de figuras o duku y etcétera, etcétera, pero a nivel técnico. Lo estoy haciendo como muy simplón. No, es que para que se entiendan. Especializadas se llaman neuropsicología. Ok. Por ejemplo, hay técnicas para mejorar memoria, otros concentración, otros control de impulsos. Ok, etcétera. Y son tipo lúdico para que no lo sienta el sujeto como tan complicado y con esto de tener este progreso o proceso de deterioro cognitivo. Claro. Qué pasa cuando una persona, porque ya se nos acabó el tiempo, pero voy a hacer tres preguntas básicas. Qué pasa cuando una persona no se medica nunca? Bueno, el deterioro va en caída libre. Sí, es como se traducirían desmemoriados, sin control de impulsos, tomando pésimas decisiones, siendo imprudentes. Cada vez así es. Peor. En aumento y entonces esto se traduciría que por ahí de los 55 o 60 años, lo digo muy respetuoso y cariñosamente, están casi en calidad de bulto. Sí. Y entonces es una carga. Y son propensos también a suicidarse. Familiar y social enorme. Y con esta propensión a decir, pues si mi vida ya se acabó y ya no doy una, pues mejor ya me suicido. Claro. Sí. La otra pregunta. Qué pasa? Porque te vamos a invitar en otra ocasión porque es extensísimo este tema. Enorme. Qué pasa cuando tú te tomas medicamentos y de repente se te olvida, no? Porque pues pasa justo por este deterioro cerebral, no? Que de repente ya no te acuerdas. O sea, yo la gente que conozco es ya muy prudente con sus medicamentos y sus tomas, no? Porque ya saben que de eso depende que estén controlados, no? Pero hay gente que empieza y que tú lo sabes. Seguramente lo has vivido con muchos testimonios en la clínica que la gente dice no, ya me siento bien. Entonces lo dejo. Qué pasa cuando una persona se empieza a sentir bien? Que eso además nos pasa a todos. Lamentablemente esto es algo que hacemos comúnmente, no? Los seres humanos, no? Tenemos, nos sentimos, no sé, tenemos fiebre, tenemos gripa y entonces hay tres días, ya me siento bien. Y no entienden que los antibióticos son. Si te dice el doctor, te tienes que tomar 10 días el antibiótico, son los 10 días, aunque te sientas súper bien. Lo mismo pasa con los medicamentos psiquiátricos. Lo que sucede cuando. Bueno, si bien le va, solamente hay un deterioro cognitivo. Imagínate y estamos diciendo que es algo grave. Sí, sí, sí. La otra es que se haga resistente a los medicamentos y que cuando los vuelva a tomar ya no les hace efecto. Y si peor le va, pues se acaba suicidando. Así de fácil. O sea, es una cosa tristísima. Terrible. Y si te parece, porque esto requiere, les digo, de varios podcast y en el siguiente podcast que me gustaría que vinieras aquí y me gustaría también traer una otra terapeuta. Para que sí, para que hiciéramos como una mesa redonda, porque la parte del diagnóstico, perdón, la parte de la familia que a mí me parece lo más importante. No saben lo fundamental que es, porque generalmente la gente con trastorno bipolar, por lo menos la que yo conozco, hay gente que puede, les digo, ser funcional, hacer. Cuesta a veces trabajo, sobre todo cuando estás con estos mucho estrés, que es generalmente lo que en las personas que yo conozco les detonan la hipomanía y la manía. Pero que lo entiendan la gente alrededor, a mí me ha parecido lo más, lo más complicado y lamentablemente quien más está afectado es la familia cercana. Si es el hijo, son los papás y los hermanos. Si es el papá, son la esposa y los hijos. Si es tu mejor amiga, pues bueno, todas las amigas cercanas y lamentablemente la gente termina separándose de los seres queridos en muchas ocasiones y la gente termina alejándose. Porque digo, dice yo no tengo por qué estar contigo cuando tú me mientas la madre un día así y al otro día no, no tengo por qué aguantar tus groserías, no tengo por qué aguantar. Y hay una parte que hasta cierto punto se entiende porque quien adquiere el lugar, como lo decía al principio del cuidador, ya sea la mamá, el papá, los hermanos o pues la tiene también muy difícil. También tiene que ir a terapia. Pero si te parece, en la siguiente entrevista que la trataremos de juntar con esta, porque me te digo, me parece poderosísimo toda esta información. Platicamos a fondo la importancia de que la familia esté informada, la importancia de que los seres más queridos hasta los amigos, porque lamentablemente en este país, como decíamos también, el secretismo es lo más terrible que podemos vivir las familias mexicanas y todo el mundo por el estigma. Justo que lo que decías al principio lo esconde, porque cómo se van a enterar que tiene un trastorno mental o que yo tuve la culpa o que yo lo traumé y entonces por eso tiene trastorno mental. Y es mucho peor cuando no lo platicas, no, Doc? Así es. Pues agradecido y aquí están. Te agradezco muchísimo, muchísimo. De verdad toda la información. No sé si quieras nada más cerrar con algún comentario sobre algún consejo a la familia. Sí. Justo de una persona con trastorno bipolar. Pues enfatizaría que el rol de la familia es fundamental. Familia involucrada es igual a mejor pronóstico. Sí. Paciente solo. Desafortunadamente el pronóstico es sombrío. Claro. Y pobre. Claro. Así que por eso un punto de partida, una de las columnas vertebrales es la familia. Totalmente. Porque si no es como para cualquier enfermedad que quedan medias. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y yo les prometo que la siguiente plática también vamos a hablar qué hacer en el caso donde esa manía escala ya a un nivel de agresión terrible, no? Porque mucha gente dice es que ya golpeó a mis papás, ya tiró toda la casa, ya quiso quemar el no? Qué hago? Y entonces hay personas también que funcionan como los como yo les digo como los rescatadores, este que por supuesto al paciente no le gusta nada, no? Porque a veces es gente que tiene que incluso amarrar a la persona para poder trasladarla a otro lugar donde tengan que bajar esa 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 manía que escaló a niveles muy, muy violentos, porque por supuesto puede suceder lo importante, la importancia también de quien que este es otra cosa lamentable de los acompañantes psiquiátricos, las sombras psiquiátricas que les dicen que también es importante que sepan que también existen personas que pueden acompañar al paciente en dado caso, que la familia, el marido, el esposo no puede estar ahí, etc, etc. Pero todo eso lo platicamos en el siguiente podcast que de verdad va a ser información sumamente importante que yo una vez más les voy a pedir que la compartan, porque se los juro yo yo a mí me entristece muchísimo saber que hay familias que viven este sufrimiento, no solamente el paciente que siempre lo lamento muchísimo, sino la familia entera y nunca encuentran el camino y sienten que son las únicas personas que padecen o que viven con una persona con un trastorno mental. Y si ustedes superan que hay cualquier cantidad de trastornos y cualquier cantidad de situaciones difíciles, y cuando lo platicas con una persona te das cuenta. Yo cuando platico esto lo he platicado tantas veces que la gente me empieza a hablar a mi celular y me dice Chofas, yo sé que tú sabes que tal, 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 no me puedes recomendar una clínica, un doctor, un psiquiatra, un neurólogo. Yo y yo me emociona porque y me hacen muy feliz porque estas cosas son las que tenemos que compartir por bien de todos. Así es. Porque uno nunca sabe si te va a tocar en tu familia. Totalmente. Y fíjate que estamos próximos por abrir una clínica especializada en trastorno bipolar y depresión. Maravilloso. Así que ya en su momento me informaremos. Ahora le podemos hacer ahí con cámaras y todo y platicar con todos los doctores, las áreas y todo este trabajo integral que me va a estar por esta zona. Así que. Pues con mayor razón vamos. Te agradezco mucho, Ricardo Nani, doctor, psiquiatra. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Infinitas gracias de verdad por estar, por compartir, por sus comentarios también tan valiosos para todos nosotros. Soy Sofía Sánchez Navarro y nos vemos en un podcast más de Aprendiendo a Vivir Mejor. Gracias. Yo Sofía Sánchez Navarro y nos vemos en un podcast más del podcast más de Aprendiendo a Vivir Mejor.